Cien Días de Oración Día 31 En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Salmos 55, 16 al 18 Hoy domingo 26 de abril del 2020, oremos por quienes se encuentran en diferentes países como África, las Islas del Caribe y países de América Central y del Sur, que están luchando contra la pandemia del coronavirus. Oremos por aquellos que en su propia iglesia y comunidad están siendo impactados por la crisis financiera, que puedan satisfacer las necesidades. Roguemos a Dios por un corazón generoso para compartir, tan sólo un poco de lo que tenemos puede ser de gran bendición para otros. Que podamos estar unidos con nuestra familia, amigos, conocidos y con hermanos y hermanas de la iglesia a la que asistimos. Oremos, pidamos a Dios que durante nuestro tiempo de estudio personal de su palabra, nos conecte más profundamente con Él, no sólo para obtener ayuda y bendiciones, sino para conocerlo verdaderamente. Que ese sea nuestro mayor anhelo. También oremos para que todo el mundo aproveche este momento para compartir con entusiasmo los recursos espirituales y que no sólo seamos receptores de todos esos recursos, sino que también compartamos. Busquemos a los vecinos, familia y amigos de antaño y que sabemos que aún no han entregado su corazón a Jesús. Que Dios nos provea de palabras adecuadas para recordarles cuánto Él les ama.